Camagüey 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 El golpe del cajón Va por mi vida sonando así Son Que brinquen el timbal Y jueguen el ator del viejo cornetín Cris Que peine el huracán Flor de cabanacán En tropical festín Ah Quien pudiera volver A saborear la miel Que su boca entregó Quien Pudiera estremecer Su carne de mujer Dorada con el sol Por ella Conocí Los desencambios Por ella Será eterna Mi dolor Son Son Tú la viste llorar De desesperación Como la vio el jagüey Son Como voy a olvidar La divina emoción Que me dio Camagüey Amagüey 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 Cceso Gracias por ver el video.